Ah, primer engaño, en vez de darle la tetita, le damos ahorita el tetero. Pero con la leche de mamá. Con la leche de mamá. Dice, mmm, ¿qué es esto? ¡Qué rico! ¡Qué rica, Chulianita! A ver, mi amor, un poquito. Eva, no se me duerma, no se me duerma. A chupar, a chupar, mi amor. A chupar. ¡Ay, qué rico, amor! ¡Qué rico! ¡Qué rica la leche de mamá! Pero no conozco mucho a esta persona dándome leche. Me cambiaron el personaje. Mira, ¿qué pasó? Chupa. Despacito, mamá. ¡Qué rico!